El amor que yo siento por un ángel con el cual he estado casado durante 28 años. Que se pare por favor, que se me pare. Y no ha sido simplemente mi esposa, ha sido mi ángel de aguas. Como yo también, jamás te lo podrás imaginar. Pues fue una hermosa forma de sentir, de vivir, de morir y a tus nombres seguir. Así yo te amé. Como yo te amé. Ni en sueños no podrás imaginar. Pues todo el tiempo te pertenecí. Ilusión no sentir que no fuera por ti. Así es. Como yo te amé. Yo te amé. Pues todo el tiempo, que me quede por vivir. Es verbo que jamás podré volver a repetir. Comprendo que con exageración Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuanto yo te amé Por poco, mucho tiempo Que es de por vivir Es verbo que jamás Podré volver a repetir Comprendo que con exageración Lo que yo te amé Como yo te amé No creo que algún día Me lo quieras entender Tendrías que enamorarte Como lo hice yo de ti Para así saber Cuanto yo te amé No creo que algún día 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 Gracias.